La pelota abierta se escapa al Abuel, Abuel que va a tomarlo sano. Repito que tuvimos un primer cuarto de hora intenso, realmente digno de una final del campeonato intermedio. Después creo que la lluvia, los rebaladizos, algunas actitudes polémicas, algunas acciones polémicas más que nada, pero no fuera el reglamento ni mucho menos, han motivado que el partido bajara bastante. Ah, toda la pelota cándido. No en cuanto al fervor, sí estamos hablando del funcionamiento colectivo. Se ve que la cancha no la asegura a los jugadores porque se rebalan mucho. Aguantar la vertical con naturaleza. Todavía la pelota del futbolista de Lozano. Lozano logra colocar para Zavala. Aparece Zavala para la Olímpica, Estadio Centenario, va a Nacional. Otra vez la pelota para Lozano. Lozano logra colocar para Franco Fagundes. Se va a cero, se amaca Fagundes, se demarca Zavala. De Fagundes para Zavala, remata, rebota. Se va tirando allá Coelho. Logra puntear pelota para Treza que aparece para la ponte izquierda. Lucha Treza, lo viene a Oscar Pereira. Lanza Treza, pelota para Candio. En el piso para Treza. Treza al medio para Zavala. A Rodríguez tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Descachetada a Jonathan Rodríguez. Bonita acción colectiva. Hasta un jugador que se resbala. Candio. Igualmente azocó el pelotazo para Treza. Treza que había desdoblado el primer cuarto de hora. Y había superado a su marcador Cayetano. Repito los primeros 15 minutos. Ahora se tiró por la izquierda. Participa activamente el futista Treza. ¡Qué bien le hace el gol a Nacional! ¡Pero qué bien que le hace el gol! Descachetada a Jonathan Rodríguez. Que hasta ahora en las últimas semanas había sido un punto bastante flaco del equipo de Nacional. Cachetó en forma magnífica. A colocar. La verdad es que la pelota entró donde Jonathan Rodríguez pretendía. Treinta y siete minutos pasó a ganar Nacional. ¡Colgalo! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Colgalo! Y está bien. Nacional había sido más profundo y más peligroso. Estuvo en cuatro oportunidades a punto de abrir el tanteador. La presión tricolor en campo de Liverpool. En la salida del equipo de la cuchilla. Con cinco, seis y siete hombres asfixiando. Tratando de recuperar el balón. Cándido Treza y la jugada por izquierda que termina con un remate fantástico, formidable de Jonathan Rodríguez. Le pegó suave como la seda. Gana a Nacional y acaricia el título del torneo intermedio. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Qué bien que gira Soria! Cuarenta y seis minutos, cuarenta. Esto va hasta las cuarenta y nueve. Va Soria que pide penal. Allá rebotó la pelota. Allá pide enfaude justamente atacando a los muchachos de Nacional. Atajó Rogé. Rogé se queda con la pelota. Nervioso y conservador Nacional. Esta transmisión es apoyada por el Fondo Julio Cixar. Bueno, del municipio de Maldorado. Municipio de Maldorado, cercano y nuestro. Los mundiales se hacen en serio. Oriental, la radio del mundial. En Minas Importaciones jugamos de primera. En treinta y seis horas tu pedido en tu comercio. Son más de seis mil productos. Minas Importaciones.com. Y Whatsapp 092-760-468. Comprá bien para vender mejor. En poco rato vendrán los reportajes polacos. Presentados por vino. Rosy, ya lo conocí. Se adelanta prácticamente todo el banco. Espera. El Club Nacional de Fútbol. Por ahora nacional campeón del intermedio. Jugó mejor el tricolor. En la primera parte. Niveló y fue superior. Sin profundidad Liverpool. En la segunda parte. Los cambios, respeto y no generaron. Acciones positivas en lo colectivo. Ato Madra, pelota el portero. Levante a Roger. Cuarenta y siete minutos veinte. Cantan y cantan los hichas tricolores. Va despejando la saga. Hay infracción de atrás. Aparentemente Cayetano. Se viene nacional. Se viene. Cada vez más cerca de la copa. Cada vez más cerca del campeonato intermedio. El Club Nacional de Fútbol. En la radio del fútbol. Los reportajes son una presentación de vino. Rosy, ya lo conoces. Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el goleador del mundial. Luis Suárez paga treinta y seis pesos. Y Cabana en cuarenta y seis. Jugadista y otras opciones en Supermatch. Y lado fácil del deporte. Los dos bancos están irritables. Los dos bancos. No guardan la compostura reglamentaria. Están adelantados. Hay tiro libre. Que va a tomar Nacional. Cuarenta y ocho minutos. Cero cuatro. Con gol de Jordan Rodríguez. Gan Nacional. La pelota para Zabala. Zabala para Abelio Campo. Se muestra por primera vez por la punta de dicha. Entra Ocampo. Sacaba ventaja. Pira en penal. Se tiró. Ha vuelto a pelota. Cayetano. Cayetano coloca al medio. Allá la va buscando Zabala. Zabala coloca a Torito Rodríguez. Aplausos al esfuerzo de Zabala. La pelota Ramírez. Ramírez Procampo va a Nacional. Falta medio minuto. La pasó de Semitaco. La pelota para Zabala. Arresta Cayetano. La pelota. Se escapa el Aguil. Aguil que aparentemente va a tomar a la Medina para el conjunto de Liverpool. Le entrega la pelota para Cayetano. Está muy cansado Liverpool. La pelota atrás para Zaguiro. Levanta Sosa que está, repito, al borde. De quedar al Calambrado. La pelota para Zabala. Está empujando a Torito Rodríguez. El juez Piti marca. Tiro libre que va a tomar Liverpool. Piti marca que en el 2022 todos los electrodomésticos los que operan en Electro. Cinco esquinas de Pando. Estamos en 48-56, 48-57. Se va adelantando el portero Brito. Puede ser la última Liverpool. Levanta la pelota Brito. Va saltando la borda. Sustituto Alcohilo. Terminó campeón nacional. Terminó con ese salto atlético. Felino Alcohilo. Sustituto. Repetimos la borda con un gran salto. Sustituto Alcohilo. Rechazó la pelota y simultáneamente pistola al partido Matonte. Terminó frente a más de 20.000 espectadores. Nacional campeón del intermedio. Honestamente, a lo largo del certamen, está bien. Nacional ha sido el mejor. Cuenta el mejor plantel. El partido de hoy era para Largue. Un tiempo para cada uno. El partido de hoy era para Largue. Porque la verdad es que aumentó su caudal. Sin ser muy audaz. Pero aumentó su caudal. Futbolístico. El equipo de Liverpool fue muy conservador en la completaria nacional. Un nacional que había dominado bastante el desarrollo del primer tiempo. Con un muy bonito gol. De Jonathan Díaz a los 37 minutos. Nacional se lleva a la copa. Nacional campeón del intermedio. En el balance. Está perfecto. Incuestionable que festeje en buena ley el pueblo tricolor. En cuanto a los 90 minutos del partido. Debió existir a Largue. Por lo tanto, esta actuación de Liverpool, de alguna manera, jerarquiza el triunfo de Nacional. Nacional campeón del intermedio. Esperando la halcona. Esperando a Luis Suárez en los próximos días. Y metemos lonja, lonja, si lonja. En la cabina Barizoni. Nacional campeón del intermedio. Dale seguro barda. Carlos Barraquian para todo el país. Barraquian. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Barraquian. Y Nacional sigue dulce. Viviendo este sueño llamado Luis Suárez. Y lo acompaña con un título. El del torneo intermedio. Que le permite asegurar su presencia en la Copa Sudamericana. Aunque todos sabemos que el objetivo final de Nacional es superior. Es el campeonato uruguayo y la clasificación a la Copa Libertadores. Además, de la ilusión que representa la Copa Sudamericana con la llegada del Salteño. Un primer tiempo donde, reitero, Nacional jugó como para ganar por dos goles. En el segundo tiempo lo dominó Liverpool. Y lo mereció empatar el conjunto de Jorge Bava. ¿Fue por mérito del Negre Azul o fue por imperfección de Nacional y conformismo? ¿Usted lo puede interpretar igual que yo? Yo creo que hay de las dos. Es una combinación de aspectos. Pero a este Liverpool le faltó la capacidad ofensiva que tuvo Nacional. En los primeros 45 minutos. El elenco de repuesto generó no menos de seis oportunidades claras de gol en la primera mitad. Anotó uno. Por ejemplo, Teresa perdió dos goles hechos. Zavala tuvo otra. Sigliotti estuvo cerca hasta de 40 metros. Y esa es la gran diferencia. Que más allá de las variantes que buscaron los dos entrenadores. La de repeto tratando de apostar a la contra. Pero contó con un Ocampo muy egoísta en la noche de hoy. Y Liverpool que intentó con variantes, cambio de sistema, jugando con dos carrileros, línea de tres, colocando a Figueredo. Más tarde la botiga Soria que yo creo que estaba en condiciones de entrar mucho antes en el partido. Porque el vecino estaba muy desgastado y perdió un par de situaciones producto de su fatiga muscular. Esa es la gran diferencia. Que Nacional tiene. Hoy más equipo, más plantel. Ojo que lo pudo empatar el elenco de la cuchilla. Pero un hombre como Carneiro, que ya no está en Liverpool, es una ausencia muy importante. Que en partidos definitorios como el de esta noche, Liverpool lo extrañó un disparate. Creo que de todos modos, los méritos, el juego, los argumentos, la capacidad ofensiva de Nacional frente a un Liverpool. Que jugó un partido equivocado en el primer tiempo. De tú a tú, de igual a igual. Le quedó muy largo, le llegó por todo lado a Nacional. Creo que ahí, en esos primeros 45 minutos, Nacional sustenta y fundamenta esta victoria y consagración del torneo intermedio.